Tema número 5. Organización colateral. Intervención de calidad de vida en el trabajo. Otras de las posibles intervenciones que se pueden llevar a cabo en la institución en el marco de las intenciones organizativas y estructuradas de la institución son las siguientes. La primera es la intervención de organización colateral. Esta organización es una estructura paralela a la estructura formal que se encuentra en el organigrama de la institución. Se crea para una labor específica, no permanente, pero que requiere atención y toma de decisiones en un tiempo determinado. Posterior al abordaje de la situación específica y luego de cumplir el objetivo, este comité desaparece. La organización colateral puede considerarse como un comité que permite afrontar una situación especial, tal como un requerimiento legal, un plan o proyecto para fortalecer una propuesta de la institución. También puede contribuir de manera eficiente a situaciones o circunstancias como respuestas financieras o pedagógicas imprevistas. En esta organización permite repensar situaciones que por algún motivo la organización formal no ha contemplado y requiere de una solución cercana y eficaz. Por tanto, miembros del equipo se encuentran para lograr este propósito. Muchas veces las situaciones a las que enfrenta la organización colateral corresponden a las situaciones producto de la incertidumbre. En tanto, esta plantea escenarios desconocidos y nuevos que no se habían contemplado previamente y que requieren de procesos alternos que permitan repensar la situación para afrontarla con precisión. Todo lo que se plantee en la organización colateral debe estar en el marco de los principios y metas institucionales, pues las decisiones y transformaciones que ésta proponga deben conservar la estructura de la institución y aportar el enriquecimiento de la misión, visión y acciones específicos. Intervención de calidad de vida en el trabajo. Esta intervención es aquella que se debe implementar para fortalecer el ambiente laboral creando condiciones excelentes para el equipo de trabajo. Para esta intervención se propone un trabajo humanizado, el cual invita al instituto a producir un ambiente laboral más humano. Reconocer las necesidades prioritarias de los trabajadores, reconociendo y fortaleciendo las habilidades y capacidades de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. La intervención de calidad de vida en el trabajo busca mejorar la comunicación, la motivación y las capacidades, esperando como resultante el mejoramiento de la productividad y la participación de los miembros de los equipos en las acciones que plantea la institución. Para que se lleve a cabo lo anterior desde el liderazgo o las directivas, se debe garantizar una supervisión adecuada, retar a los docentes y directivas a trabajos desafiantes, un clima laboral armónico, tranquilo y respetuoso, un reconocimiento del trabajo y retroalimentación permanente de manera constructiva. Estas dos técnicas de intervención invitan a los líderes a reconocer el potencial de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, para organizar los equipos de manera que desde las habilidades y capacidades, realicen propuestas para mejorar las dinámicas de la institución. Y ello se logra en ambientes intencionados y armónicos que permitan en la cotidianidad de la institución participar de manera efectiva y ser retroalimentados en sus responsabilidades.